No cabe duda que esos ciudadanos están bien echados para adelante y no dejarán que una empresa minera extranjera venga a Dolores Hidalgo y extraiga el oro y la plata de nuestras tierras, dejando solo muerte y destrucción. Así lo dijeron, pero con sus propias palabras mediante rueda de prensa, donde invitaron a la ciudadanía en general a que se unan a la marcha pacífica que tienen preparada para el domingo 21 de noviembre. Es por ello que hoy invitamos a todas las personas que hacen vida y habitan en el territorio de la Cuenca de la Independencia para manifestar nuestro descontento y total desaprobación ante estos proyectos devastadores y de muerte. Dicho lo anterior, estamos convocando a la ciudadanía en general para asistir a una marcha pacífica en contra del nocivo proyecto aquí mencionado. La cita es el próximo 21 de noviembre en el Monumento a los Héroes en punto de las 10 de la mañana para juntos hacer un recorrido por algunas calles de esta ciudad hasta llegar al Jardín Principal frente a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. No permitamos una nueva conquista y salgamos con nuestra voz en alto. Digamos no a la minería a cielo abierto en la Cuenca de la Independencia y declararemos el territorio de la Cuenca de la Independencia como zona libre de minería a cielo abierto. Vida sí, mina no. Somos muchos y defendemos todos. Cabe señalar que hasta el momento no existe petición por parte de la empresa canadiense Algonal Gold para el cambio de uso de suelo o por lo menos eso es lo que dijeron funcionarios públicos. Sin embargo, existen indicios del acercamiento de la empresa que han tenido con gobierno tanto estatal como federal y eso les preocupa. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Nery. ¡Gracias! ¡Gracias!